Gracias, mi amor. Hay una chica que me preguntó que dónde estés, que este es el de Edison, cariño, el de Edison. Pero en mi perfil hay un video donde están los Amazon de New Jersey, de Nueva York, porque ahí yo tengo varias personas que me han inspirado, preguntándome. Me dicen, ay, yo vivo en el Bronx. Ay, por eso les subí este video. Para que chequen, a ver. En el Bronx tienen en Brooklyn. ¿Para qué lado tienen en Brooklyn? Hola. Ay, que se me murió un sobrino. Ay, ay, estaba en baja de todo esto. No, no, yo incluso también los zapatos, estos me los dijo una chica que los compraron y son bastante cómodos. Mira por dentro, son bien cómodos. Y lo compré, pero no, no estaba viniendo porque se murió un sobrinito mío. Hoy no me voy a quedar tampoco hasta las tres y media, ¿no? Y me voy temprano porque estoy un poco distraída. Y yo le dije, al final me dijo que por qué no me quedé. Y le dije, no, yo vine hoy ya. A tomarme unos días de tránsito en mi casa, hasta que se me vaya esta vez, por favor. ¿Qué pasa? Y que él era jovencito, tenía 19 años. ¿Qué pasa? Que él tenía problemas pulmonares y se le complicó. Y cuando lo internaron ya era demasiado tarde. Parece que el virus estaba muy enredado en el cuerpo y le dio algo que se llama achiope escéptico. Y todos los órganos se le componen. Sí. La internamos y todos los órganos ya comenzaron a morir. Sí, entonces se murió. El pozo mío también está ahí abajo, depresivo, que vino hoy también a la causa. A mí yo le dije, al final, que no ve, me va temprano. A ver, que quieras tomar. Bye. Volví, mis amores, volví. Y aquí me extrañaban porque duré tres días sin venir. Desde el miércoles no volvía. Desde el miércoles no volvía. Por lo que le comenté qué pasó. Entonces, una de las piezas me estaba preguntando qué me pasó, que no me veía. Le estaba diciendo lo que había pasado. Por eso no había venido a trabajar. Por eso hoy me voy temprano también. Porque los ánimos no están muy buenos. Porque los ánimos no están muy buenos. Gracias. Gracias.